Estos seis signos pueden ganar la lotería de abril o les llega mucho dinero. Cada que empieza un nuevo mes, todos tenemos una recarga increíble de fuerza interior, empuje y mucha energía para hacer de tu crecimiento propio una prioridad. Basándonos en los movimientos astrológicos más importantes del mes, interpretamos y realizamos los pronósticos para cada uno de los signos del Zodíaco. Te adelantamos que hay seis signos que tienen más probabilidades de atraer más dinero y es recomendable que jueguen loterías, bingos o cualquier juego de azar, porque dicen los astros que abril será un mes lleno de oportunidades, de prosperidad en esa y otras áreas. La clave para aprovecharlas será buscando el equilibrio. Descubre en este video si tu signo está entre los más afortunados. Antes de continuar con el video, te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal, magia blanca y dinero, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones, porque todos los días estoy subiendo videos que te serán de mucha ayuda. ¿Quieres saber qué te deparan los astros en abril? Además, te daré tus números de la suerte para este mes. Aries. Este mes abril te espera otro mes, con mucha felicidad y prosperidad, disfrútalo. Ni siquiera el eclipse solar del día 30 enturbiará tu felicidad. Le dará solamente un poco más de aliciente a tu vida. Un mes en especial para mimarte y gozar de los placeres sensuales. Tu familia y todo tu entorno estarán dedicados a ti. Te sonríe a todos los niveles. Es el periodo del año en que más independiente serás. Si todavía no has realizado los cambios que debes hacer, ha llegado el momento de llevarlos a cabo. Este mes sigue siendo muy bueno si quieres lanzar cualquier proyecto que tengas en mente, sobre todo a partir del día de tu cumpleaños. No solamente tu energía está ahora en su mejor momento del año, sino que además, todos los planetas los tendrás, directos hasta el día 29. La energía cósmica reapoya notablemente. Aries. Estos son tus números de la suerte para este mes de abril. 81, 73, 26, 45. Géminis. El clima astrológico de abril será intenso Géminis. De hecho, puede ser uno de los meses más intensos del año, y todos lo sentiremos mucho. A pesar de todos los capítulos que has sufrido últimamente, Marte en tu signo te está dando fuerzas para superar absolutamente todo lo que se te ponga por delante. Tu economía te irá muy bien. El dinero entrará con facilidad. Si tienes dinero, te lanzarás a invertirlo con un resultado muy positivo. Los contactos que hagas haciendo vida social te aportarán negocios y dinero. No dejes de alternar, porque será tu fuente de nuevos ingresos. Marte te hace ser valiente y arriesgar demasiado. Antes de invertir, asesórate bien. Géminis. Estos son tus números de la suerte para este mes de abril, 70, 62, 15, 34. Cáncer. Verás aflorar con frecuencia, tu natural susceptibilidad, te podrías sentir herida, pero sin importancia. No te preocupes demasiado, porque según pasen los días, te sentirás bastante más fuerte y volverá la paz a tu espíritu. Abril será un mes de cambios positivos en tu trabajo, aunque intensos, y los vivirás con mucho nerviosismo por no saber a dónde te llevan y si van a resultar buenos para ti. De antemano ya sabes que sí, así es que afróntalo sin miedo y confía en ti. El eclipse solar podría ocasionar algún percance o accidente a tu jefe, y esto podría repercutir en la empresa. Algunos podrían cambiar de trabajo. Si estás sin empleo, podrías encontrar un trabajo. Si estabas con deudas económicas. Este puede ser un mes donde te llegue dinero inesperado. Solo que tienes que saber administrarlo, porque el dinero te entra y sale rápido. Tienes que replantearte tu economía si quieres tener capacidad de ahorrar. Cáncer. Estos son tus números de la suerte para este mes de abril. 69 51 04 23 Virgo. La satisfacción en el trabajo se traducirá en bienestar general y energía para trabajar en casa. Virgo, que son padres, deberían estar particularmente interesados en la vida de sus hijos. Los problemas, que pueden parecerles triviales a un adulto, serán muy difíciles para un niño. Pasar tiempo, divirtiéndose juntos debería ayudar a su hijo a abrirse y revelar lo que los está molestando. Abril será un éxito no solo en el trabajo, sino también en términos financieros. Especialmente la segunda mitad del mes resultará ser buena y habrá nuevas oportunidades de ganar. Si piensan bien de una entrada de dinero única, será una fuente permanente de ingresos. Virgo. Estos son tus números de la suerte para este mes de abril. 58 40 93 12 Sagitario. El trabajo en equipo y colaborando con tus compañeros de trabajo es como lograrás conseguir tus fines. Podrían cambiarte de puesto de trabajo dentro de la misma empresa. No es buena idea que te lances a nuevos proyectos de forma unipersonal. Podrían proponerte algún negocio fuera de tu trabajo actual, o si estás desempleado y buscas trabajo, podrías recibir una buena oferta de trabajo. Abril será un mes un buen mes para el dinero. Tu economía se mantiene estable y no tendrás que preocuparte por ella. Estás en un buen momento profesional y el dinero entra. Estos son tus números de la suerte para este mes de abril. 47 39 82 01 Capricornio. Este mes se vienen cambios importantes, cambios fuertes, pero casi todos, para bien. Las relaciones mejoran, en el trabajo mejoras y contigo mejoras. Recuerda cuidarte un poco más, gastar en ti, despejarte, hacer cosas diferentes y sobre todo, no esperar nada de nadie. Puede que estés en un momento un poco crítico en ciertos aspectos de tu vida. Sabes que no has dado el 100% de ti en determinados aspectos y eso al final ha terminado por pasar factura. Muchos son los que de alguna forma se han intentado aprovechar de ti y al final la perjudicada ha sido tú. Este mes ponte las pilas, no confíes tanto en los demás, en personas que acabas de conocer, en gente que te absorbe demasiado deprisa. El mes de abril serás sumamente próspero, incluso mejor que el anterior, gastarás e invertirás más en ti. Marte, tu planeta de la economía, entrará en tu signo el día 15. Este tránsito te traerá ganancias inesperadas. Tu salud seguirá siendo excelente durante todo el mes, vivirás con más energía y la sensación de que puedes hacer lo que te propongas. Destacarás hasta en las rutinas de ejercicios. Evita el mal genio, las prisas y el ajetreo. Capricornio Estos son tus números de la suerte para este mes de abril. 36, 28, 71, 95 Para todos los signos en general, el mes de abril, tienen que relajarse y al mismo tiempo hacer un esfuerzo por lograr cumplir tus objetivos, ya estamos cerca de la mitad del año. Si sientes que tienes las puertas cerradas, tienes que volver a ser tú, tienes que volver a iluminarte y a iluminar a los demás, ten fe y mente positiva en que todo va a mejorar. Las personas te necesitan y tú también a ellos y recuerda, si algo va mal, aléjate un poco. Tienen que sentir que te vas, que te pierden, te darás cuenta de tanto, cuando veas si regresan por ti o no. Disfruta de tu vida y en serio, cuídate un poco más y no te ahondas siempre por tus fracasos, celebra también tus logros. Antes de finalizar, déjame tu nombre y de qué signo eres en los comentarios de este video. Yo seguiré dándote consejos en los nuevos videos. Les deseo un feliz mes de abril para todos. Les deseo un feliz mes de abril para todos. Gracias por ver el video.